Acá tenemos, creo que, más Odd Rock, sí, sí, perfecto, y no sé cómo... ¡Uff! ¡Uff! ¡Madre mía, la mina más grande de Odd Rock de mi vida! ¿Qué tal aquí? Indux Games, y el día de hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal, en Mindblocks. Así es, chicos, y el día de hoy vamos a ir a la mina a ver si encontramos algunos minerales, y vamos a ver cómo nos va el día de hoy, decir que si tienen consejos para mí, para próximos vídeos, por favor, pónganlo en los comentarios, y como prometí en el episodio anterior, todo aquel que me haya comentado en el vídeo y que haya puesto un like y que se haya suscrito, los iba a saludar, así que en el proceso que bajamos a la mina, iré saludando a todos ustedes. Así que nada, chicos, vamos a matar al esqueleto y vamos a ir a la mina. Vamos a prepararnos y nada, rápidamente vamos a agarrar todo lo que necesitemos para ir a la mina y decir que si tienen consejos para mí, ponerlo en los comentarios, si quieren que haya más calidad en el vídeo, si quieren que mejore el audio también, y recuerden suscribirse para que mejore todo esto. Así que nada, chicos, vamos a agarrar algo de comer, decir que ha acabado de matar una vaca antes de entrar al vídeo, y de resto no he hecho nada, así que estamos igual como lo dejamos en el episodio anterior. Y nada, vamos a ver, voy a dejar cocinando mejor esto en el horno, así que vamos a dejar esto aquí, y vamos a agarrar el señor hierro y lo vamos a dejar por acá. Entonces, lo que mejor voy a hacer es agarrar el hierro y hacerme unos picos, estos son muros de madera, vamos a hacer esto, y con esto vamos a la señora mesita de crafteo y vamos a hacernos un piquito. Mejor vamos a hacernos dos, ya que estamos, venga, dos picos acá y dos picos acá, muy bien. Entonces, vamos a hacer los piquitos y los vamos a dejar por aquí. Voy a de una vez cambiarlo y vamos a dejar en el cofre lo que no necesitemos en este caso. Voy a llevarme esto y voy a dejar esto por acá. Eso sí, creo que me voy a hacer una espada de madera, así que vamos a agarrar la carne y vamos a hacernos una espadita de madera, perdón, de roca, que nunca viene mal tener, para que no nos maten. Así que vamos a continuar. Decir que el episodio anterior tuvo mucho apoyo, en menos de dos días ya habían más de 90 visitas, así que estuvo muy bien. Y decir que no he grabado en estos dos días, ya que ayer me fui de viaje y no pude grabar, y el viernes tampoco pude porque estaba en la escuela, necesitaba hacer un montón de cosas y no lo pude hacer. Así que vamos a... voy a hacerles un regalito, un pequeño regalo, y es que voy a subir mañana un vídeo. Es decir, subo uno hoy y mañana subo otro. Decir que hoy tengo que subir este y subirlo hoy mismo. Es decir, lo grabo hoy y hoy mismo lo subo. Así que nada, mejor sí voy a agarrar esto para no tener que gastarlo. Y vamos a comenzar con los saludos. Primer saludo es para el señor GameTutofire, el fan del anime y P.O.V.Z. Segundo saludo para Xcrulex, tercero DarkGamer, cuarto El Loco de los Ajolotes, cinco. Liliana Buera, sexto Alex3452, séptimo CasimochoTV, octavo Interactive Agency MX, noveno Chislen Wong, décimo Sergio Martínez Rodríguez, onceavo El Reino de Miguel y el último, segundo Hernando Galvis Amado. Ahí está chicos, estos son los saludos. Es decir que si me he equivocado con alguno de ustedes lo lamento. Con algún nombre, ¿vale? Y si quieren volver a participar en esto para que los saluden en el próximo episodio, todos aquellos que lo hicieron en este episodio también lo pueden volver a hacer en el siguiente. Así que si quieren que los vuelva a saludar, nada más tienen que comentar, dejar un like y suscribirse al canal. Aunque creo que ya están suscritos. Pero bueno, vamos a ahora sí empezar con el gameplay. Vamos a dejar esto aquí y lo que vamos a hacer es agarrar este hierrito que está aquí arriba para no tener que... ¿Cómo decirlo? Para no tener que hacerlo después, ¿vale? Así que vamos a subir rapidísimamente. Vamos a agarrar los bloques. Vamos a poner aquí y aquí. Muy bien. Ahora vamos a romper esto y vamos a picar este hierrito. Vale. Objetivos del día de hoy. Intentar bajar una capa bastante baja para así conseguir minerales como la otro, el redstone, el topaz y bueno, todos estos minerales, incluso si tenemos suerte, diamante. Y nuestro objetivo, como les digo, es llegar al end. Así que tenemos que hacernos muchas cosas. Es decir que hay pociones y hay muchos crafteos que podemos llegar a hacer en esta nueva versión. Así que lo haremos, chicos. Me han dicho que un globo se hace con hilo y una bola de slime. Así que si nos encontramos un slime, pues ya saben qué hacer. Vamos a hacernos un poco de antorchas. Ya que necesitamos bajar con antorchas porque de otra forma no creo que podamos ver nada. Vamos a poner una antorcha aquí para poder visualizar el entorno. Y vamos a bajar. Acá tenemos un poco de carbón. Es decir que voy a agarrar todo el carbón que sea posible porque necesitamos muchas antorchas. Por lo cual, vamos a agarrar el carbón de esta manera. Muy bien. Y pido mil disculpas por el lag. El juego es así, vale. Y acá encontramos una minita. Ya se ha acabado el pico, perfecto. Pues agarramos el siguiente. Y hemos encontrado una señora mina. Así que puede que esté muy bien. Vamos a poner la antorcha. Y vamos a bajar, chicos. Es decir que el día de mañana voy a subir el hardcore. El siguiente episodio del hardcore. No lo he grabado. Así que creo que voy a tener que grabar el siguiente episodio de hardcore hoy mismo. Renderizar este episodio. Uf, no con estos. Estos te dan obsidiana. Y te dan cosas del nether. En este caso me han dado bedrock. Madre mía, increíble. Me han dado una piedra que si la pongo nunca más la voy a poder romper. Así que hay que tener cuidado de donde ponerla, chicos. Pero bueno, decir, chicos, que también tengo planeado hacer tutoriales de Mindblocks. De cómo craftear cosas de la nueva versión y todo esto. Así que dejen un like muy grande también si quieren que lo haga. Investigaría cómo hacer todas las pociones y haría un tutorial de todo. Hay que tener mucho cuidado. Es decir que vamos a seguir con el reto de no morir. Por lo cual tenemos que tener mucho cuidado. Ah, mira. También me ha dado nether brick. Así que tenemos también nether brick para decoraciones o cosas. Y vamos a entonces, chicos, picar este hierrito. Mejor poner la antorcha acá para no tener que gastar la otra. Entonces voy a poner esa ahí. Pico el hierro y agarro la otra. Picamos este y este. Y vamos a agarrar este carboncito. Por ahora no hemos encontrado nada más que hierro y carbón. Así que sinceramente no sé, ¿vale? Que nos depare. Por lo cual, escucho agua. Así que vamos a ver qué es. Vale, ahí tenemos un poco de carbón. Ahí arriba. Acá tenemos hierro, el cual voy a agarrar. Y esto de aquí abajo también es... Ah, no. Eso... Uf, creo que eso es oro. Y ahí abajo hay lava. Vale, primer... Madre mía, yo siempre me trago. Primer material que no es hierro ni carbón. Creo que es oro, si no estoy mal. Sí, tiene toda la pinta de que es oro. Por lo cual vamos a agarrarlo. Y abajo de eso tenemos redstone. Por lo cual está muy bien. Vamos a agarrar también la redstone. Y sí, tenemos oro. Vamos a ver los objetivos. Desde que en el anterior episodio repetí... Si no estoy mal... Bueno, no me acuerdo, pero repetí un montón de veces... Objetivo. Y quedó muy chistoso. Entonces tenemos... Grobatry, plantar un árbol. Domestigar un perro. Quitarle la lana a una... Bueno, no sé. Slay creo que es matar. Así que matar a una oveja. Y bueno, vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Uf, se me ha olvidado ponerle el cronómetro. Soy estúpido. Voy a cortar un segundo, a ver cuánto tiempo llevo y ya vuelvo. Vale chicos, perdón por ese corte. Fui a ver cuánto tiempo habíamos durado. Y decir que sin querer no puse a grabar. Y lo que hice nada más fue picar un poco ahí. Agarré la redstone. Puse a cocinar hierro. Y piqué aquí. Y ya estamos de vuelta. Decir que aquí abajo nos hemos encontrado un spawner. Así que está genial. Perfecto. Y lo que vamos a hacer chicos es muy sencillo. Y es picar un poco por acá mientras se cocina el hierro. Porque vamos a currar una cubeta y quitar toda esa lava de ahí. Para bajar. Así que lo que vamos a hacer es ver qué nos encontramos por acá. Vale, hay mucho oro. Así que nos va a servir para hacer manzanas. Aunque creo que aquí no se puede hacer manzanas de oro con el oro. Bueno, no sé si estoy... Sí se puede, sí se puede. Claro que sí. Esto es Odd Rock si no estoy mal. Pero se pueden plantar árboles de manzanas de oro. Así que va a quedar genial. Eso. Y tenemos Odd Rock aquí chicos. Perfecto. Vamos a ir rapidísimamente a ver si ya se ha cocinado el señor hierro. Como digo, lamento no haber grabado esa partecita. Fueron 30 segundos creo. Pero es que no estaba grabando. Una estupidez. Sinceramente pido mil disculpas. Pero no pasa nada, no pasa nada. Vamos a ponernos el bloque aquí. Y vamos a ir a ello. A decir que faltaban 11 minutos de vídeo. Grabé exactamente 11. Así que nada. Ya tenemos suficiente hierro para hacernos lo que viene siendo un balde. Vamos a dejar cocinando también el otro. Así que da igual. Lo vamos a dejar ahí. Y mientras cocina vamos a intentar quitar toda esa lava. Que espero que sea fácil de quitar. Sinceramente. Creo que no va a ser fácil. Aunque así también podríamos hacerlo. Sinceramente. Lo malo de esto es que no tenemos, como digo. Pico de diamante. Por lo cual. Va a ser difícil. Vamos a bajar por aquí. Que no me ahogue. Acá está el spawner. No sé de qué será. Pero le vamos a poner antorchas. Para que no spawnen más mobs. Sinceramente. Creo que acá no hay spawners predeterminados. De algún mob. Sino que pueden spawnear random. Por lo cual. Si estoy equivocado. Póngalo en los comentarios. Y vamos. Rapidísimamente. A hacer esto así. Y quitar. Vale. Espero que no se queme esto. Vale. Y quitar esto acá. Ya quitamos uno de ellos. Y vamos a ver si alcanzamos a agarrar el cofre. Sí. Perfecto. Una manzanita de oro. Ya podemos plantar. Manzanas de oro. Topacio. Una flor. Hierro. Melón. Vale. Unas semillas de melón. Flint. Y acá que tenemos. Una ender pearl. Una palita. Oro. Nada de diamante. Eso sí. Un piquito. Para plantar cacao. O cocoa. Como quieran llamarlo. Y. Un name tag. Que es una etiqueta. Y acá no sé sinceramente. Que. Que spawneará. Pero da igual. Como les digo. Vamos a quitar lo que. Lo que hay por aquí abajo. Porque puede ser. Eh. Puede ser usado para decoración. En la parte de la lava. No la voy a quitar. Y como les digo. Es muy fácil. Vale. Encontrarse este tipo de spawners. O dungeons. O dungeons. Eh. Con las que podemos llegar a encontrar. Eh. Bastantes materiales. Y si tenemos suerte. Incluso diamante. Así que vamos a bajar más. A ver que nos depara el futuro. Sinceramente no lo sé. Eh. Pero bueno chicos. Vamos a picar todo esto. Y continuar con la aventura. Voy a poner aquí una antorcha. Muy bien. Vamos a picar todo esto. Intentar matar este creeper. Sin que explote. Creo que va a ser un poco difícil. Pero. Lo vamos a intentar. Y lograr. Si podemos. Vale. Acá. Creo que desde aquí. Puedo matarlo. Oh. Vale. Creí que. Iba a explotar. Pero no chicos. Vamos a picar por aquí. Eh. Y por aquí. A ver. Eh. Yo diría de subir por el hierro que habíamos dejado. Sinceramente. Vamos a también quitar este. Este. Estos cofres. Porque. Yo diría que. Los vamos a tener que usar arriba. Por lo cual. Aquí lo que voy a hacer es muy sencillo. Y es. Un pequeño ascensor. Voy a. Picar por acá. Y tenemos musiquita de fondo. Perfecto. Y picar por acá. Y lo que va a hacer esto es. Poder subir para arriba. Esperemos a que caiga. Muy bien. Y subimos. Entonces ya. Ya tenemos nuestro. Pequeño ascensor. Para subir arriba. Tenemos aquí. Una arañita. La cual vamos a matar. Rápidamente. Si no estoy mal. Déjenme ver una cosa. Pero creo que tengo. En high. Vale. No tengo. No tengo. En high. Pero si no se dan cuenta. Ya no. Ya no me pasa el bug ese de. De. De la cosa. Por eso dije que lo tenía en high. Porque sinceramente. No sé. Que. Que significaba ese bug. Pero bueno. Vamos a ver cuánto tiempo nos queda. Nos quedan exactamente. A ver. Déjenme ver. Mi cronómetro. Nos quedan. Cuatro minuticos. Básicamente. Y. Vamos a ver. Si. En estos cuatro minuticos. Llegamos a encontrar. Materiales. O llegamos a encontrar diamante. Vale. Sinceramente. Espero que sí. Y vamos a ver. Vamos a ver. Bajemos por aquí. Y. Agarramos una antorcha. A ver la antorcha. No tengo antorchas. Venga. Me voy a hacer un poquito de antorchas. Para no tener que. No ver. Vale. Vamos a hacernos. Ocho antorchas. Muy bien. Y tenemos. Un esqueleto. Y un. Y un creeper. Por lo cual creo que acabamos a pillar. Me arriesgo. Vale. Ahí hay el ápiz. Lasuri. Perfecto. Uf. Perdón por el lag. Y el creeper está por ahí. Vamos a matarlo de una vez. Vale. Perfecto. Entonces. Chicos. Vamos a ver. Que nos encontramos. Sinceramente. Me pasan súper rápido. Los episodios. Súper. Hiper. Mega rápido. Sinceramente. No sé por qué me pasan tan rápido. Seguro porque me divierto bastante. La verdad. Me encanta. Me encanta la serie. Tenemos un calamar. Un señor calamar. El cual va a morir. Pobrecillo. Míralo ahí. Pobrecillo. Adiós calamar. Lo lamento. Señor calamar. Y nos da un saco de tinta. Sí. Perfecto. El saco de tinta creo que sirve para hacer algo. Dejen en los comentarios para qué sirven los sacos de tinta. Sinceramente. Creo que es nuevo el calamar. Creo que es nuevo el calamar. No sé. No sé si estoy mal o bien. Pero creo que es nuevo porque salía en el coso de la nueva versión. Salía un calamar. Por lo cual creo. Vale. Si no estoy mal. Que eso es nuevo. Voy a aplicar esto. Perdón. Y ponerla entonces. ¿Por qué tiene que haber un pinche Enderman? No, 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 no. Vale. Vale. Cálmense. Cálmense. Yo creo que aquí. Lo que mejor se podría hacer ahora mismo. No me voy a gastar sinceramente. El. El coso. Pero necesitamos comer. Vamos a comer. Porque sinceramente creo que me voy a morir. Comemos por aquí. A ver si nos encontramos algo épico. A ver. Vamos a bajar por acá. Espero que ese Enderman no se nos acerque más. Sinceramente. Voy a agarrar todos los materiales que me encuentre chicos. Así que voy a agarrar el carbón y el hierro que me encuentre. Ahí estamos. Vale. Otro. Perfecto. Redstone. Muy bien. Ahí estamos. Y ahí estamos. Bajamos por aquí. A ver. Acá tenemos creo que más Otrock. Sí, sí. Perfecto. Y no sé cómo Otrock. Uf. Uf. Madre mía. La mena más grande de Otrock de mi vida. Pero ¿qué es esto? ¿Esto es normal? Esto no es normal, eh. Esto no es normal. Esto no es normal, chicos. A ver, a ver. Tenemos 20 de Otrock. A ver cuánto conseguimos en esta mena. A ver, pongo la torcha. Teníamos 20. Vamos. No voy a ver el inventario. A ver cuánto conseguimos en esta mena. Sinceramente, no puedo creerlo, eh. Tanto a otro que en un solo sitio es increíble. Y ya llegamos al fin del mundo. Bueno, pues no pasa nada. En estos fines es donde nos podemos encontrar lo que vienen siendo diamantes, chicos. Madre mía. 64 y 16 en tan poco. Solo picando una de las menas. Madre. Madre mía. O sea, eso, eso, eso. Sinceramente. No es normal, eh. No es para nada normal. Vamos a continuar picándolo. 64 y 16. Eso no es normal, eh. No es para nada normal. Vamos a picar toda esta Otrock. A ver. Más esto de aquí. ¿Cuánto conseguimos? Creo que ya tendríamos todo el material para hacernos el portal al... Bueno, todo el... Toda la Otrock necesaria para hacer el portal al Nether. Por lo cual, chicos. Ya falta poco para empezar a hacer el portal al Nether, eh. Vale. Vamos a... Pigar por aquí. Y voy a hacer... Por aquí un... Un pequeño... Por así decirlo, túnel. A ver a dónde llegamos. A ver si nos encontramos diamante. O algún material. Sinceramente... Yo creo que... Que sí. Que encontraremos diamante. Voy a hacer un trato. Ya que... Ya que me ha parecido tan corto el episodio. Voy a hacer este túnel. Y hasta que no me encuentre un diamante. No paro el video. Por lo cual... Por lo cual... Por lo cual... Sinceramente... No sé cuánta suerte tenga. Pero yo creo que... Es un buen reto. Tengo la fe en que encontraré un diamante. Te lo digo en serio. Tengo la fe... En que encontraré un diamantico. Sinceramente. Y como les digo... Así del video dure... Más de 25 minutos... Voy a encontrar... Un diamante. Lo voy a encontrar. O sea... Voy a... Voy a encontrarlo. Voy a encontrarlo. Yo sé que lo voy a encontrar. Y... Y... Ya verán que vamos a tener suerte, chicos. Vamos a tener suerte. Así que vamos a hacer las cuatro antorchas. Y a ver si cumplimos el objetivo... De encontrar el diamante. Vamos a encontrar los diamantes, chicos. ¡Vamos a encontrarlos! O sea... Eh... Es algo que se sabe. Se sabe. Porque lo encontraremos. A ver si nos encontramos algo, chicos. Uf. Sinceramente no sé. No sé si lo haremos. No sé si encontraremos algo. Pero yo confío. Yo confío. Yo confío en que sí, chicos. Yo confío... Madre mía. Vale. Yo confío en que sí encontraremos. Creo que no vamos a encontrar nada, eh. Sinceramente... ¡Eeeeh! Eso es, chicos. ¡Muy bien! ¡Diamantico! ¡Diamantico! ¡Madre mía! ¡Señor diamante! ¡Señor diamante! Se los dije, chicos. Yo tenía fe. Yo tenía fe. ¡Gi-gi! ¡Señor diamante! Vamos a quitarnos... Eeeeh... El hilo. ¡Y tenemos un diamante, chicos! ¡Hemos cumplido el objetivo diamantico en el segundo episodio, chicos! Así que nada. Vamos a agarrar este otro, que es este hierrito. Y vamos a dejarle el episodio por aquí. Espero que les haya gustado. Sinceramente, a mí me encantó. Y nada, chicos. Eeeh... Dejen, como les digo, en los comentarios... Un comentario, ¿vale? Y suscríbanse al canal. Dejen un like para que los salude en el próximo episodio. Y pueden... Los que me saludaron en el anterior... Perdón. Los que saludé en el anterior episodio, o en este, básicamente. También pueden volver a participar. Así que recuerden. Comenten, dejen un like. Y suscríbanse para que los salude. Y para más calidad en el video. Y sinceramente, me ha encantado este episodio, chicos. Sinceramente, les doy gracias a todos los que ven el... Esta serie hermosa. Que la verdad... Es la que tiene más éxito por ahora. Porque... Eeeh... Ninguno de mis episodios de la serie Hardcore. Tiene tantas visitas como el primer episodio de esta serie. Por lo cual, yo sé que les encanta. Yo sé que les... Encanta en serio. Y que... A mí también. Así que, chicos, chicas. Eeeh... Vamos a dejar el episodio por aquí. El siguiente episodio lo que haremos es explorar por afuera. Así que nada, chicos. Dejo el episodio por acá. Y nos vemos en el próximo. Adiós.